Iván, la base mayor de un trapecio isócele mide 30,5 centímetros y la menor 20 centímetros, la altura mide 14. ¿Cuánto mide cada uno de los lados no paralelos? Que es un trapecio. Trapecio es una cosa así, isócele es que este lado es igual que este. Entonces la base mayor, que es la de abajo, mide 30,5 centímetros y la menor mide 20. Y la altura, que es esto, mide 14. ¿Puedo calcular el área o no? El área, digo, el lado no paralelo, ¿sí o no? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Comiendo con la boca abriendo. ¿Estás aquí o no? Sí, estoy aquí. ¿Cuánto mide este trocito? No. Yo no sé, no, un momento. La línea es aquí, mide 14, ¿no? Bueno, digo, el espacio que hay es... No, no, esto de aquí a aquí es lo que mide 14. A ver, si esto mide 20 y esto mide 30,5, la diferencia, que es 10,5, tiene que estar entre este trozo y este trozo. Y como los dos trozos son iguales, si divido 10,5 entre 2, me queda 5,25. Es lo que mide esto. Y es lo que mide esto. Entonces, sabiendo esto, puedo hacer este triángulo, 14, 5,25 y hace Pitágoras. O bueno, ¿cómo te ha quedado? Eso no se te ocurre a ti, ¿o sí? ¿Para qué a mí? ¿Te tienes que poner? Sí, ¿qué haces? Si no te ponen, aprendes. Hombre, eso tiene que ser. Digo, yo te puedo hacer todos los ejercicios del mundo. Que el que no aprendo... Iván, que no te veo escribiendo, guapo. Y aquí sería la raíz de eso, que es 14,952.